Los chicos van a poner el calor con los partidos de básquet, así que a apoyar a todos los chicos que esto es el futuro del deporte. Gracias Ejiel, gracias Franco. Es un gran placer darles la más cálida bienvenida a este emocionante evento donde el básquetbol se convierte en el lenguaje universal que une a todas las personas apasionadas por este deporte. En este día nos reunimos para celebrar el talento, la dedicación y el espíritu de equipo que caracterizan a cada una de nuestras escuelitas. Que este encuentro de escuelita de básquet organizado por el Club Atlético San Genaro sea un espacio de competencia sana, camaradería y aprendizaje mutuo donde cada partido sea una oportunidad para crecer y mejorar, tanto dentro como fuera de la cancha. Bienvenidos jugadores, entrenadores y familia a este día lleno de pasión por el básquet. Que la magia de este deporte nos acompañe en cada instante de esta jornada inalienable. Tras escuchar las palabras de bienvenida de Ezequiel Sumofen y las mías cuando uno estuvo mencionando a cada uno de los clubes presentes, me decía Axel, no estuvieron presentes, Álvar Argentina de Maciel y Totora Juniors. El primer encuentro fue en Esportivo Rivadavia, el segundo fue en Unión de Totoras. Es un encuentro por mes, son los más chiquititos, niños y niñas, lo que es Mosquitos, la escuelita de básquet que acá está todo coordinado por Axel Sumofen y Lucas Margarita. También estuvo colaborando Boris Herrera y algunos chicos de Premini Mini como árbitros. Se hicieron cinco canchas, dos en el Estadio Cubierto Ricardo Griba y tres en el gimnasio. Agradecer al Club Esportivo Rivadavia que también cedió algunos aros. La subcomisión de básquet con doble bufé en el gimnasio y en el Estadio Cubierto Ricardo Griba. Los chicos jugaron distintos partidos, obviamente acompañados por sus padres, abuelos, hermanos. El pican roll, como digo, de los más chiquititos donde la pelota es mía y a ver si me la podés sacar realmente. Encontrarme con el profe Juan Alberto Caligaris, hombre del rojo y blanco, obviamente hoy coordinador de deportes del Verde y entrenador de los más chiquititos en básquet. Juega también en Esportivo Rivadavia en primera. Encontrarme con Bruno Carra que ha sido entrenador de atlético en formativas y en primera hoy con los más chiquititos también. Un abrazo grande para Valtimer, los Juli Mendía, los profes de Esportivo Rivadavia. Para Juancito Piovan, también profe de Provincial de Salto Grande, uno que ya tiene un recorrido de 20 años cubriendo las disciplinas deportivas. Es lindo encontrar gente amiga. Algunos de ellos que han pasado por el Club Atlético San Genaro en una jornada hermosa. Más allá del frío propio, otoño, rumbo al invierno. Me comentaba Axel que hora 13 ya se habían desconcentrado, ya había culminado. Fueron promedio tres horas para que recaude la subcomisión, obviamente. Y además también para que los chicos se puedan divertir con el acompañamiento de sus familias. Bien abrigado y a jugar que esto es lo más importante. Agregamos información de formativas, mientras compartimos las imágenes. Y quiero agradecer nuevamente a Héctor Reyes, que me grabó en la apertura. Campaña de Carcarañá, la fecha 13. En U15 Atlético perdió 20-0 porque no pudo completar equipo de 12. En U17 perdió 76-34. 18-3 el primer cuarto. 19-3 el segundo. 19-6 el tercero. 20-12 el cuarto y último. Lorenzo Riposati, máximo notador con 10. Renzo Delamor, clase 7. Udino Galeto, 6. En U21 perdió 69-43. 19-8 el primer cuarto. 17-9 el segundo. 16-14 el tercero. 17-12 el cuarto y último. Todo para, obviamente, el equipo local. Nico Intelangelo, 17 tantos, máximo notador. Boris Herrera, 9. Y Francisco Ojeda, 6. Los tres máximos notadores de U21 que perdió 69-43. U17 perdió 76-34. Y U15, 20-0. Si bien se jugó, no se llevó planilla, tampoco tantos. Obviamente, el resultado a favor del local. Fecha 14, Atlético está enfrentando a Álvaro Argentina de Maciela. El tripero en el estadio cubierto Ricardo Griba. El próximo día sábado primero de junio.